Tras 55 años de exitosa trayectoria, Le Luthier se despide definitivamente de los escenarios. Este 21 y 22 de noviembre, en el Gran Teatro Nacional, los maestros del humor nos traen su nuevo espectáculo, Mastropiezos de Mastropiero. No te pierdas sus dos últimas presentaciones en nuestro país. Entradas a la venta en Teleticket, descuento exclusivo con tarjetas BBVA. Le Luthier se despide del Perú. ¡Gracias!